Seguimos nuevamente, mis amigos y amigas, en la laguna Alianza Valle. La laguna pertenece a Alianza. Y nunca habíamos venido a grabar, pues. Ya salimos tocó el día, gracias a Dios. Un poco de sacrificio, caminando bastante. Me vine en bus, pero creo que, lo que voy viendo, me voy a ir en Jalón, tal vez me da Jalón, ¿verdad? Y es que bus ya no, en la tarde, ya casi no, no van hacia Macaúme. Pues, yo creo que era, que sea Jalón, mi viejito. La casa de Alianza, de la laguna Alianza. Muy bonita, por cierto. Muy preciosa. Mira, casas muy bonitas. Y aquí andamos. Pues, acá hay bonitas. Bonitas casas. Viene muy bonitas, por cierto. Las casas. Sus calles. Su gente muy amable. Hay que decir lo que es, ¿verdad? Gente muy tranquila. Vive muy bonito aquí. En la laguna. Alianza Valle. Saludos. A la familia. Jiménez. A. Nesqui Jiménez. Nuestra amiga ahí. Saludos a la distancia. Lo apreciamos. A ella y a toda su familia. A Daniel Jiménez. A Macano Cárdenas. Viene, viene un bus que pasa por, por el cubulero. Viene de Alianza, pasa por el cubulero. Y, ojalá que más tarde pase por aquí. Para, vamos a ir para, para Anacabama. Vamos a mostrar, el jardín de niños, de la laguna. Este es el jardín de niños, miren. Jardín de niños. Emiliana de Calderón. La laguna de Alianza Valle. Bueno. Estaba mostrándome, el jardín de niños. Bien bonito está, ¿para qué? Está con aire acondicionado, miren. Todo bien precioso. Jardín de niños de, de la laguna. Seguimos. Uy, amigos. Bueno, nosotros todos decimos, premos, amigos. Miren las casas. Como había su gente. Volvemos a mostrar, una casita bajadera, que miren. Que bonita. Volvemos a mostrar, la jardín de niños, de aquí, de, de, de la laguna. Muy bonito. En un muy buen estado. Esta es una calle alterna, que va al centro de, de la laguna. Y aquí seguimos. Como les mostraba aquí, una casita bajadera, que miren qué bonita. De tierra, de teja. Muy bonito, por cierto. Esa casa debe ser viejita, ya. Bueno, aquí hay otras. Casas de la laguna. La laguna es muy bonita. No conocía yo. Como dije en la canción, siempre hay una primera vez. Donde uno lo conoce. Seguimos aquí en la laguna. Saludos especiales para Javier Oyuela. Y su familia, su esposa, eh. Está el barrio centro, Nakaome. A Marvin Núñez. Nuestro amigo está. Saludos especiales hasta Estados Unidos. Su familia, su esposa, sus hijos, eh. Saludamos, que ayer nos lo saludamos. Saludos al famoso Pilo también, Núñez. A famoso Meco, también. Y todo el mundo saludamos. Pues aquí vamos siempre. Grabando, miren. A todos los amigos. Y disfrutan nuestro video. Y nuestro. Cuencho Nakaomenses. Esta es la comunidad de la laguna Alianza Valle. Caminando, para que ustedes miren mejor las casas y todo. Espero que disfruten de estos videos y muchos más. Que estaremos grabando primeramente a Dios. Porque en Dios no somos nada. Entonces uno dice, primero Dios que grabemos, ¿verdad? Porque un ejemplo, si uno dice, voy a grabar mañana. Pero si él no quiere, no graba, se enferma uno o no sé. Entonces, miren todo el caserío de aquí. Un caserío. Aquí de la laguna. Miren, vamos a mostrar todo aquí. Las casas y todo. Muy bonito. Miren, qué bonito está todo. En la laguna Alianza Valle. Aquí va a dar a Alianza Valle de la Torre. Todo aquí. Hay uno que otro mototaxi. Y bueno. Se lo damos a todos los mototaxis también.